que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre marquitos toys así es amigos el día de hoy compartí unas historias en su cuenta de instagram donde iba rumbo a la casa del piyulli de grupo cartel así es amigos pues vaya sorpresita que se tomó una fotito con él y con su hijo por ahí bastante bastante chingón pero bueno a continuación les voy a mostrar también unas historias donde el conejo toys iba saliendo de ahí de la casa de marquito donde están viviendo la están pasando bien algo bastante diferente no lo mismo de siempre que tenían antes que ven en el rancho ya este pues en otras condiciones aquí pues obviamente yo creo que se hacen cargo de pagar luz este agua etcétera no de tenerla bien limpia más que todo la casa que esa de marquitos toys y creo que es la primera que hizo si no mal recuerdo tiene otra por allá que grabó en uno de sus últimos vídeos pero bueno a continuación les muestro las historias las historias y bueno amigos como pudimos ver marquitos se volvió a reactivar en sus redes sociales recordemos que hay días que aparece y hay días que desaparece completamente no comparte historias no sube absolutamente nada ya tenía varios días desaparecido ya anda más activo esperemos pronto anda grabando un vídeo para su canal de youtube ya que últimamente marquitos toys ha estado más activo pues en su canal obviamente no porque un pasaron meses y él no subía ningún vídeo y últimamente en los últimos dos tres meses ha subido varios vídeos así que coméntanos si quieres al mt a marquitos toys de nuevo de regreso como antes o sea que subía dos tres vídeos a la semana eso estaría chingón pero bueno dejen sus comentarios estaré leyendo los datos ya saben amigos si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós